Este diálogo que hemos inaugurado la semana pasada con el gobernador, con intendentes y presidentes comunales, empezamos a profundizar el proceso de diálogo, básicamente porque creemos que tenemos que hablar con quienes son los directos protagonistas de esta modificación que impulsa el gobernador Perotti. En principio, hoy estábamos hablando de extensión de mandatos, pero de los presidentes comunales, pero me parece que es una discusión que va a ser cada vez más profunda y nosotros queremos dar certezas y pasos claros que vamos a ir avanzando y no nos vamos a quedar en lo declamativo, sino que vamos a ir profundizando el proceso de discusión con los directos protagonistas del proceso de esta autonomía que estamos nosotros impulsando. Entonces empezamos hoy hablando con los presidentes comunales, seguiremos dialogando con los intendentes, pero la idea es avanzar con este proceso de autonomía que el gobernador inició y anunció días pasados aquí en Casa del Gobierno. El año pasado, en un programa que lleva adelante Marcos en el Ministerio de Gestión Pública, que es el INCLUIR, el gobernador declaró inaplicable una ley de la legislatura para que también el plan INCLUIR, que estaba discriminando a las comunas, los incorpore. Y esto me parece que habla a las claras de todo el espíritu que tiene el gobernador y que nos transmite día a día en pos de llevar igualdad de oportunidades a cada población de la provincia, para que cada uno pueda desarrollarse en el lugar donde nació. Yo que vengo de una ciudad grande, que es Rosario, muchas veces se dice, bueno, se critica la migración de distintas personas de distintos lugares, y no ven como hay una falta de oportunidades, una falta de desarrollo. Bueno, el gobernador tiene claro que eso va a ser uno de sus legados como gobernador, que es llevar equidad acá al lugar de la provincia.